Hola, bienvenidos al videoblog Pasos para el Éxito. Hoy es nuestra primera sesión y estoy muy contento porque después de varios meses de planificarlo, finalmente lo pude hacer realidad. Pasos para el Éxito empezó como un libro que empecé a escribir en el año 2010 y lo publiqué en el año 2012 que tenía como objetivo inspirar a mis clientes, la mayoría inmigrantes de Latinoamérica a Los Ángeles, para poder producir resultados en sus vidas. Pasos para el Éxito está disponible en Amazon, también lo pueden ordenar a través de nuestro website y lo que voy a estar haciendo es durante este programa discutir diferentes capítulos, diferentes ejercicios para poder juntos seguir aprendiendo y creciendo. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer un podcast por todo el año, que era como un programa de radio, cada semana tuvimos un entrevistado sobre, hablando sobre diferentes temas y eso, la mitad fueron en español, la mitad fueron en inglés, fue una oportunidad muy linda de compartir algunas de las ideas del libro, más las ideas de mis colegas en este podcast, ahora con videoblog voy a estar invitándolos a hacer diferentes ejercicios, a hacer diferentes actividades para que juntos podamos seguir creciendo. El libro Pasos para el Éxito lo escribí contando mis experiencias y los desafíos que tuve cuando me mudé a Los Ángeles, entonces muchas veces nosotros tenemos muchas ideas, hacemos algunas cosas pero a veces no tenemos la disciplina o nos encontramos con obstáculos y dejamos ir las cosas, entonces mi objetivo es poder juntos encontrar estrategias para lidiar con esos obstáculos y de esa manera salir adelante. Pasos para el Éxito lo vamos a estar grabando todos los lunes por la mañana, 10 y media de Los Ángeles, 12 y media de México, 2 y media de Argentina. Ojalá que nos puedan acompañar, pero si no lo pueden hacer en vivo, pueden escuchar después la grabación que va a estar disponible en Facebook y en YouTube. Entonces les voy a pedir por favor que se suscriban a nuestros canales, al canal de YouTube de Damián Golbar, al canal de Facebook en la página de Damián Golbar Consulting Group y en la página de Pasos para el Éxito, que pongan también un me gusta, para de esa manera todos juntos poder seguir creciendo, hacer crecer nuestra comunidad. Entonces te quiero preguntar, ¿qué objetivos te gustaría poner para empezar? Te voy a compartir que voy a estar trabajando en dos objetivos. Un objetivo es sobre bajar de peso. Mi objetivo es bajar por lo menos unos 10 pounds, 10 pounds, que son como unos 5 kilos, en los próximos dos meses. Entonces es un objetivo. Y el otro objetivo que me estoy poniendo tiene que ver con la meditación. Meditar, hay personas que meditan de diferentes maneras, hay gente que le gusta meditar con mantras. A mí me gusta meditar enfocándome por 15 minutos en mi respiración y eso me produce una tranquilidad, una calma y un centramiento que me dura todo el día. Si no lo han probado todavía se los recomiendo. Es una práctica muy efectiva para tener una vida con mayor tranquilidad, mayor paz interior y mayor centramiento. Y esas son las dos cosas que voy a estar trabajando. Los invito a que ustedes compartan que es lo que van a estar trabajando ustedes en nuestro blog. Tenemos un blog que va a estar el texto de las cosas que estamos compartiendo aquí. Les vamos a pedir que reaccionen y que compartan sus ideas. Eso está disponible en The Goldberg Consulting Group en la zona de blogs en español. Y también quizás quieran tener un journal, un diario donde cuenten, escriban sus experiencias, sus objetivos. Es mucho más fácil poder hacer un seguimiento a las ideas cuando uno tiene algo escrito. Entonces el escribirlo les permite después ver qué objetivos tenían, cómo les está yendo, qué obstáculos van teniendo. Muchas veces, para muchas personas escribir les ayuda muchísimo. Así que si ese es el caso de ustedes, los invito a que también tengan un journal. Estoy muy entusiasmado. La semana que viene voy a estar transmitiendo desde New York, desde Albany. Y los espero que puedan ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Feliz Día del Trabajador, primero de mayo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.